Hola a todos, quiero contarles que estoy muy bien acá en Indianápolis. El viernes pasado el equipo entendió que necesitaba un descanso y lo mejor era no correr ese fin de semana en Rota América. Consideraron que no era apropiado subirme a un Indicar con toda la situación inesperada que estaba viviendo y el estrés que eso me había generado ante tan atípico contexto. Agradezco enormemente a Brad, a Ricardo por querer cuidarme y ya estamos pensando de la una seca en adelante para continuar con el buen momento y crecimiento del equipo. Vuelvo a reiterar, como lo hice claramente a todos los fans alrededor del mundo que tomemos conciencia del daño que puede generar un insulto o una agresión por una red social sean de cualquier lugar del planeta por lo que vuelvo a insistir con que aprendamos y construyamos entre todos una comunidad mucho mejor. Nuevamente y para terminar agradecerle a Brad, a Ricardo por apoyarnos en estos momentos, a todo el equipo y nos vemos en la una seca.